¿Qué pasa con Mauro Viale? Han pasado tres años desde la muerte de Mauro Viale, y su familia aún se cuestiona las razones detrás de su fallecimiento. El periodista falleció el 11 de abril de 2021, en medio de la pandemia por el COVID-19. El 8 de abril el conductor se había dado la primera dosis de la vacuna Sinopharm y dos días después debió ser internado por una fiebre muy alta. Este jueves 11 de abril se cumplieron tres años del fallecimiento de Mauro Viale, y quien lo recordó con unas conmovedoras palabras fue su hijo, Jonathan Viale. El periodista acudió a sus redes sociales, donde además de dedicarle un mensaje muy especial, compartió una foto de su infancia, en la que se lo ve junto a su padre en el cumpleaños de 15 de su hermana. Tres años sin voz. Todos los días me levanto pensando en voz. Todavía no entiendo qué pasó, comenzó Jonathan Viale desde su cuenta de Twitter. Emocionado, el periodista agregó. Si tan solo pudiera darte un abrazo de despedida, una última charla, un consejo, un mensaje. No sabes cómo te extraño. Te amo para siempre. Jonathan Viale recibió una grave acusación tras su desvinculación de la nación más, Jonathan Viale aterrizó en TN, pero el nombre que tenía pensado ya estaba tomado. Fue el periodista Gabriel Sud quien se lo hizo saber, hola Jonathan. Soy Gabriel Sud, conductor de numeral ¿Cómo la ves? Es el nombre del programa que hacemos en Futurov desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás. No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben, le dijo por Twitter. Más tarde contó a sus seguidores, me llamó arroba Jonathan Viale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco. Fin de la novela. Arroba Jonathan Viale llamo a las autoridades de arroba todo noticias para que le cambien el nombre de su nuevo programa, ya que desconocía de su existencia. Aparentemente se cambiará el nombre y así no tener conflictos con nadie. Todos correctos, como corresponde, aclaró el periodista Nacho Rodríguez.